¡Au! 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 Somos los Chocolovers. Tenemos un estilo que es sensacional. Llevamos el ritmo en el cuerpo. Si miras con cuidado, nos puedes encontrar. Batimos las palmas. Tiramos sesitos. Hacemos el paso que lleva mucho Chocolo. Reímos muy fuerte. Hacemos el grito. Seguimos el paso que lleva mucho Chocolo. ¿Cómo dice un Chocolover? ¡Guau! ¡Guau! ¿Y qué siente un Chocolover? ¡Amor! ¡Amor! ¿Cómo grita un Chocolover? ¡Feliz! ¡Feliz! ¿Cómo baila un Chocolover? ¡Así! ¡Así! ¡Vamos a mostrarle a todo el mundo lo que es el estilo Chocolovers! ¡Guau! 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 Somos los Chocolovers. Tenemos un estilo que es sensacional. Llevamos el ritmo en el cuerpo. Si miras con cuidado, nos puedes encontrar. Batimos las palmas. Tiramos sesitos. Hacemos el paso que lleva mucho Chocolo, amor. Reímos muy fuerte. Hacemos el grito. Seguimos el paso que lleva mucho Chocolo, amor. ¿Cómo dice un Chocolover? ¡Guau! ¡Guau! ¿Y qué siente un Chocolover? ¡Amor! ¡Amor! ¿Cómo mire un Chocolover? ¡Feliz! ¡Feliz! ¿Cómo baila un Chocolover? ¡Así! ¡Así! Batimos las palmas. Tiramos besitos. Hacemos el paso que lleva mucho Chocolo, amor. Reímos muy fuerte. ¡Ja, ja, ja! Hacemos el grito. Seguimos el paso que lleva mucho Chocolo, amor. Somos los Chocolovers. Tenemos un estilo que es sensacional. Llevamos el ritmo en el cuerpo. Si miras con cuidado, nos puedes encontrar. ¡Chocolovers!